Bueno, y si usted está tan ocupada en la cocina preparando la cena para esta noche, todavía le hacen falta comprar los regalos para la Navidad y no alcanza a ir al Salón de Belleza, no se preocupe porque Víctor nos acompaña esta mañana para darnos los últimos detallitos, trucos para pues verse uno perfectamente bella para la noche. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, el día de hoy vamos a tomar varios temas, especialmente enfocarnos en la mamá, que es la que se la pasa todo el día, toda la mañana, toda la semana de compras, haciendo tamales para ella, para aquellas mamás que no tuvieron tiempo de ir a visitarme y tapar esas canitas, hay soluciones muy sencillas, mira, ahí está este spray que lo puedes utilizar para tapar la cana, lo puedes encontrar como en forma de rímen, en crema y es muy fácil de utilizar. Ok. Primero, mira, si la mamá va a andar todo el día cocinando, yo les recomiendo que hicieran los tubos de velcro, que son muy fácil de utilizar, claro, suavizan el cabello, más aparte dan volumen, ok, esa es una. Ok. La segunda es, por si ocupan tapar las canas, vamos a levantar el cabello y en la área afectada, le vamos a llamar a la área de las canas, lo vas a aplicar y es instantáneo y tapas la cana, ese problema ya no está, porque tiene solución. La segunda, si pasó todo el día en la cocina, yo les recomiendo a las mamás que le pidan ayuda a sus hijas porque se está perdiendo esa tradición, las mamás ya no les enseñan a hacer tamales a las hijas. Exacto, muchachas, olvídense del Facebook y del Twitter, vayan a ayudarle a la mamá y pongan las manos en la masa. Sí, mira, esto lo que es un champú en seco, lo que va a hacer es va a secar esas grasas porque la mamá estuvo todo el día metida en la cocina, entonces vas a levantar el cabello, te vas a enfocar en la raíz, más aparte, si la mamá trae penado del día de ayer, lo que va a hacer es como que le va a volver a dar textura al cabello. Excelente. Y aparte ya no va a andar con el cabello oloroso, ni grasiento, ni mucho menos. Oye, me encanta ese porque no deja blanco. Muy importante que lo mencionas, es muy importante siempre recordar eso, que hay diferentes marcas, pero hay algunas que tienden a dejar el cabello blanco. En esa situación, ¿qué recomiendas? ¿Cepillar? No, no tan cerca al cuero cabelludo. El spray. El spray. Ok, pero también dicen que hay que cepillarlo para quitar... No, no esté necesario, pero hay varios que sí, por favor, lean las instrucciones que es muy importante. Perfecto. En el segundo caso tenemos aquí a nuestra siguiente modelo, porque le estuvo ayudando a su mamá, el penado fue súper sencillo, pero utilizamos lo que fueron, mira. ¡Ay, qué bonito! Un detalle. La verdad. No parece arbolito de Navidad, pero qué lindo se mira, ¿verdad? Súper sencillo. Ok. Es como un chonguito, digamos. Un chonguito, es un twist hacia arriba con unos pasadores. Súper sencillo, me encanta. Muy bien. Y ahora tenemos por acá a la otra niña que también estuvo ahí metiendo mano a los tamales. Perfecto. ¡Oh, qué muy bien! Esta trenza del lado y el cabello alaseado del otro lado, mira qué sencillo y qué bonito se mira. Y aparte, pues las niñas están jovencitas, están bonitas, o sea, no ocupan de mucho trabajo. ¡Preciosa! Pero por eso no ocupan pasar horas arreglándose. Pasan horas en la cocina, enforrando los regalos, más no tienen que pasar horas arreglándose. Aparte, el maquillaje es súper sencillo. Eso es lo que estaba viendo, que no necesitan ponerse acá las capas de maquillaje. Con algo sencillito se ven más que preciosas. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Y también nos a nuestro estilista y a las chicas y a la mamá que nos acompaña esta mañana. Y bueno, vamos a una pequeña pausa, no sin antes, mandarle unos saludos a la gente de San Diego de Alejandría, Jalisco. Muchos saludos para ellos. Un abrazo. ¿Dónde están? Que se escuche muy bien. Adelante. Adelante.